La ley de matrimonio igualitario Por su compromiso fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires por unanimidad y está aquí trayendo su arte, su talento, Pepe Cibrián Campoy Le agradezco profundamente, me es imposible, muy difícil el poder creer que estoy acá Mis padres fueron exiliados de España por pensar distinto Mi abuela materna está en una fosa común por pensar distinto Y porque ellos pensaron distinto, yo tengo el orgullo de estar acá De ser argentino Y de ser honrado con esta invitación que me sobrepasó a través de EVE Y ella me llamó por teléfono y me dijo, estaba muy nerviosa Que me animo, no me animo, me animo, no me animo Y yo pensé que era una broma, que a lo mejor era otra persona Pero le dije, por favor déjeme un tiempo para pensarlo, una hora Porque pensé que no era ella, no podía creerlo Y la llamé a la hora y era ella Y le dije, vamos a hacer lo siguiente Yo vengo con una condición Usted va el sábado a verme a mí al teatro Y yo vengo el sábado, el lunes a estar con ustedes Obviamente hubiese sido igual Pero ella vino y vinieron ellas Y fue una noche para mí inolvidable Creo que una de las más mágicas de mi vida Entonces opté por recitar esto Que también lo recité en el Senado Pero de otra manera porque esto es más teatral, digamos Pero no es teatral lo que sucedió Esta obra se llama Marica Y no es una apología a una sexualidad De Federico García Lorca Uno de los más grandes autores Que fue asesinado justamente Que fue asesinado por las Por las hordas fascistas de Franco No solo por homosexual Sino por pensar distinto Por lo tanto la palabra Marica Es un símbolo, es una metáfora De todos aquellos Que por pensar distinto Y lo hemos vivido Lo sabemos Han sido sacrificados A través de la historia Y de la nuestra en particular En homenaje a ellos es Por lo tanto este es el momento En el cual su asesino Como yo lo inventé Le dice a Federico Antes de ser fusilado por su pelotón De fusilamiento Que le da la palabra Para que hable antes de morir Y esto es lo que dice Federico En esta metáfora de Marica Pelotones mariquitas Pelotones de maricas Pelotones de soldados Que han venido a mariquillarme Con cien maricas Plomisos De pólvora los maricas Y de maricas sus tiros Maricas que han mancillado Las falanges de Alejandro Usándolas como símbolo Sin saber que era un marica Y matan Como maricas Al amor por pervertido Y ciegan sus ojos niños Y así no verán maricas Maricas que me marican Por mariquear fantasías Que no entienden Por no encontrarle sentido Pelotones Mariquitas Que destrozan Maricones El corazón de este hombre Con dignidad De marica Tiren Tiren al centro marica Que dio a luz Obras maricas Y traten de que al hacerlo Me olvide un mundo marica Acribillen mis genitales Que a maricas endulzaron Y que al hacerlo Me exploten Como frutillas Maricas Que mi sangre Reproduzca En este suelo marica Flores 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 de colores nuevos Que las verán Mis maricas Marica que me ha aplaudido Marica que me ha leído Marica que me ha luchado Contra las sordas Maricas Que barbaramente rompen La belleza de un marica Marica el Dante Es un mundo Y Calderón Un marica Que escribió Que todo es sueño Y un sueño Es acto marica Marica a los enfermeros Por sanar lepras maricas Galileo El más marica Por pretender ver redondo Un mundo cuadrangulado Por cuadrángulos Maricas Marica Marica el médico Palos Y marica Su escribano Marica penicilina Que son locuras maricas Marica don Juan Tenorio Por aval en lo prohibido Y me tomen Gran marica Gran marica Que junto a Manuel de Falla Se atrevieron a dar sones Que por serlo Son maricas Marica el crucificado Por redimir mariquitas Marica 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 madre Marica por haberme tupaido Marica también mi padre Por tener semen marica Y marica mis ancestros Por engendrarnos Maricas Y así Sumando maricas Veremos que en cada tumba De humanidades Maricas Solo yacen esqueletos Esqueletos De maricas ¡Gracias! 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 Gracias.